Mi nombre es Aski y vengo a contarles la idea que hay detrás de la idea de Moldi Walker. Moldi fue una idea que de hecho nació como dos años atrás, la presentó, si no estoy mal, creo que fue San Paisario que son los EZ's de Miami y ellos presentaron esa idea a Fernando Machado, pero en ese momento no se podía hacer porque en Estados Unidos todavía la Moldi Walker no habían desarrollado como el tema de los preservantes artificiales y todo eso. Entonces en ese momento no la podían hacer, pero obviamente a Machado le gustó y quedó como ahí guardada en ese momento mientras adelantaban todo ese proceso y eso creo que fue, si no estoy mal, dos años atrás. Es que la idea es muy curiosa porque de hecho es distinta hasta la manera en la que se hizo. Luego, creo que fue como a finales del año pasado, Ingo, que es una agencia de Estocolmo, que es la que maneja Burger King allá en Estocolmo, en Suecia, se me hace mal. Ellos presentaron la idea en su mercado local a su cliente local, la Moldi Walker, exactamente igual y todo esto. Entonces eso escala hasta Fernando Machado. Cuando él se da cuenta, le dice, los chicos de David ya me han presentado una idea dos años atrás, ¿por qué no la trabajan juntos? Las dos agencias que hacen parte del mismo WPP, ¿no? Entonces, eso fue como la manera en que las dos agencias empezaron a trabajar. Yo ni siquiera había llegado al proceso. Eso es más o menos como nació la idea y cómo se presenta. Y luego sé que cuando estábamos en la mitad del proceso, ya cuando yo estoy acá, Publicis también presenta la misma idea a Fernando Machado y las tres agencias presentan la misma idea y por eso es que hay tres agencias detrás de esa en el momento. Entonces, al final, pues por eso digo que fue hasta distinta la manera de hacerse porque fueron tres agencias trabajando para sacar el proyecto adelante. Que eso también es, bueno, ya todos, yo creo que a todos nos ha tocado trabajar proyectos en donde son con múltiples agencias y fue más o menos así. Todo fue liderado por mi jefe Pancho y yo llegué al proceso a la mitad después porque él me pide sumarme al equipo cuando empezaron ya a desarrollar toda la parte de idea en dirección de arte y todo eso. Nosotros corrimos con todo el tema de dirección de arte. Fue bastante complicado. El solo hecho de, no sé, del tema del moho era algo que no se podía calcular. Lo que hablábamos con el fotógrafo cuando empezamos todo eso es, bueno, parece sencilla de hacer, de solamente dejar que la hamburguesa se deshace sola, pero cuando hicimos las primeras pruebas no se podía ni siquiera tocar en traducción. Como que prendían las luces y la hamburguesa se, apenas le quitabas del recipiente en donde estaba guardada, se aplanaba, ¿sabes? Como que pasaba un montón de cosas. Entonces fue, en realidad lo que hicimos fue hacer muchas, muchas hamburguesas y cogimos las que estéticamente se veían mejor. La verdad, todo el proceso que hicimos, nosotros siempre dimos como unas bases, como es decir, cuando empezamos a trabajar con la idea, yo me acuerdo que fue, esto se tiene que ver muy icónico, no queremos nada que distraiga de la hamburguesa, así que va a ser fondo negro y la hamburguesa tal cual, como se presentan los platos de chef, de chef table, no sé si ves, como se presentan los platos de chef, es simple, son muy simples, son iluminaciones básicas y sobre fondo negro y ya, pero todo muy clean, muy limpio. Y esa fue la prueba que yo le di, como que fue, vamos a hacer que sea algo muy feo, es difícil de verla, pero que también tenga un lado que el estilo se vea muy fino, no es la palabra que hay que ver, como que manejar ese contraste. Y ese es el approach que yo leí, le comenté a Pancho, les gustó, lo trabajamos con Max, todas las oficinas les gustó, y desde ahí nos fuimos. Yo de hecho tuve, viajé a Estocolmo en los primeros días, hacer este proyecto y trabajar allá con el fotógrafo y estar viendo como todas las muestras, y eso para mí ya fue increíble. Por eso yo me sentí ganador desde mucho antes de todos los premios, porque yo vi el trabajo y quedó como queríamos que quedara. Entonces, con eso me siento muy orgulloso. Y fue así, la verdad, como que prueba de error, con el fotógrafo, todo lo resolvimos allá en el estudio, viendo como qué pasa si probábamos distintos lentes, si cambiábamos la iluminación. La verdad fue muy experimental, porque no podíamos saber cómo iba a quedar el modo, no queríamos tampoco retocar ninguna foto, no queríamos nada. O sea, todo se manejó como vamos con 30 hamburguesas, cada una con distintos días, y vemos cuáles son las que estéticamente van a quedar mejor. Paralelo a esto, pues estaba, había otro equipo haciendo el film, que era fotografía, ¿cómo se llama? Bueno, estaban haciendo el film, por otro lado. Entonces, era como todos los equipos haciendo eso, todas las agencias trabajando, y así fue más o menos como todo mi aporte a grandes rasgos a la idea. Este fue el año, por ejemplo, del síndrome del impostor, que todo el mundo habla, y todo esto. Yo ya sufría el síndrome del impostor antes, y después de este año, con todo lo que pasó con Moldi Whopper, con toda la cantidad de premios, es muy fácil subirse en el tren de creerse, eso de todas formas afecta a tu ego, ¿sabes? Como, sin darte cuenta, te sube, y es muy fácil caer en eso, y a mí me ha costado bastante, como toda la cantidad de reconocimientos que ha tenido esa pieza, y también para no poder creer, como tampoco dejar que eso me afecte, porque eso jode mucho la carrera. Entonces, ha sido un aprendizaje bastante grande, la verdad, con esa pieza, para poder cogerla con pinzas, con todo el amor del mundo, la veo y digo, joder, estaba mi sello ahí, lo vi, salió de, como que fue un momento en donde le metí mucho a un trabajo, está ahí, pero tampoco como que puedo dejar que todas esas otras cosas me afecten, porque jode un montón a uno como, también como persona a ese lado. Entonces, como que esa es una gran, una enseñanza también que me dejó esa pieza, que ha sido también como difícil, de hecho todavía me afecta mucho, como todas las cosas, todo el mundo te empieza a escribir, todo el mundo pasa esto, ¿no? Entrevistas, todas esas cosas, y es como, todo eso salió también a raíz de eso, entonces, no sé, ha sido como también un aprendizaje de ese mismo proceso que también viene con el trabajo, ¿no? Yo creo que la pieza, el resultado de esa campaña es lo que es por la cantidad de personas que había, yo no, o sea, para mí, más allá obviamente de los reconocimientos y todas las cosas que pasó con esa pieza, a mí lo que realmente me gusta es haber estado involucrado en el proceso, decir, joder, tengo mi, una, tengo a Moldi Wolfer dentro de mi carpeta, estuve parte de ese proyecto, independiente de los premios, es joder, la cantidad de personas con la que compartí el proyecto con todas las personas con las que trabajamos, talentos increíbles, entonces, poder compartir eso, para mí ya, fue increíble, y creo que la pieza quedó así, es por eso, porque trabajo en equipo, para mí eso fue, claro, por eso, no sé, por todos los lados donde la miras, está resuelta, porque hay un montón de cabezas de trabajo. Gracias.